Resulta que los partidos grandes como el PAN, PRD y el PRI se coaligaron en diferentes municipios, pero en Benito Juárez no. ¿Por qué? Pues le quieren dar la ventaja a Morena para que gane Mara Lezama. Así, así de sencillo y de fácil. Y es que sí, Tony, fíjate que para la cúpula del poder, para las élites políticas en el estado de Quintana Roo, ya era casi un hecho que Mara Lezama, la actual alcaldesa de Cancún, sería reelecta como candidata de Morena a la presidencia municipal. Pero, sorpresa, Maribel Villegas, la senadora incómoda del sistema actual, pues se le atraviesa en el camino y ahorita la riña, la rivalidad está en una pugna que de alguna forma u otra está afectando la democracia al interior de esta famosa mega alianza y están mostrando una vez más de qué están hechos, de un cochinero, pues electoral.